Aquí podemos encontrar todos los colores que tú quieras, los estampados, las siluetas, las formas, hasta las pintas más exóticas. Vamos a ver un poco de lo que encontramos por todo el lugar. Estamos acá con Sofía y Marlene, que pues como lo pueden ver, miren qué pintas tan espectaculares y que latinaron perfectamente a las tendencias de este año. Cuéntenos un poquito de cuánto demoraron escogiendo sus pintas. Bueno, demoramos dos meses desde el mes de mayo que compramos las entradas aquí a Colombia Modo. ¿Y en qué estaban pensando cuando escogieron estas prendas como, será que muy de este color, no quiero estampados o qué? Sí, no queríamos flores, no queríamos nada de ramas, queríamos prints que fueran fashion o unicolor. Y un color para el día, este estampado que es abstracto, o sea, no tiene ningún tipo de dibujo en específico. Y los colores le quedan perfectos para el día y también para la noche. Si no estoy mal, las pintas son de la marca de Sofía. Sí, cuéntanos cómo la podemos encontrar y cómo se llama. Mi marca se llama Sofía Almenares, en Instagram nos puede encontrar así, Sofía Almenares, termina en Z. Listo, muchísimas gracias Sofía y Marlene por compartirnos esas pintas tan lindas y su experiencia. Gracias. Nos encontramos con Juan, que mirenle esa pinta tan espectacular, todo le combina. Y si ustedes ven acá, sí, Jainer le hace como un suma a esos accesorios tan espectaculares que tiene. Dinos Juan, ¿cuánto te demoraste en escoger tu pinta? La verdad, si le estoy súper honesto, creo que la cuestión de una hora antes de vestirme. Y a la hora de escoger tu pinta, ¿en qué pensaste? ¿Será que me voy con estampados? ¿Me voy de colores? ¿Qué cosa pensaste? Siempre trato como de buscar piezas que sean relevantes por sí solas y después lo que hago es hacer un mix de esas mismas piezas y ver qué sale. Entonces, en ese momento es el que me muero como una horita creándolo. Pero siempre es como piecita por piecita, por separado y después las junto completas. Nos encontramos con Jennifer, que miren esta pinta tan espectacular. Dinos Jennifer, ¿cuánto te demoraste escogiendo esta pinta? Absolutamente nada, me enamoré a primera vista y como vengo al despegue de Beatriz Camacho, pues quise venirme muy girly. Acá les muestro. Muchísimas gracias Jennifer por compartirnos tu look. Hasta luego. Chao. Si lo ven, tiene una pinta súper colorida que atiende muy bien a las tendencias que estamos viendo aquí en la feria. Dinos Lisbeth, ¿cuánto te demoraste escogiendo tu pinta? Bueno, hola a todos. Pues realmente me demoré una semana alisando como que el outfit y lo tenía súper pensado. Pues pensaba hacer una gama monocromática de tonos rosados y bueno, ahí ya, la saqué. ¿Y en qué estás pensando además de como el color? ¿Por qué? Ok, es que el color de tendencia ahorita esta temporada 2022 es fuchsia, es como las tonalidades fuchsia de rosado y pues nada, ahí fue que las han hecho. Muchísimas gracias Lisbeth.